Aguachapán, Sonzonate, Antiguo Cuscatlán y San Salvador tienen en común que son municipios donde las obras y el progreso se ven y se sienten. Estos municipios también tienen en común que la alcaldía municipal está gobernada por arena. Con alcaldes y alcaldesas de arena, los problemas sí tienen solución. Una alcaldía de arena en tu municipio hace una gran diferencia. Porque te garantiza que tendrás gente con capacidad de trabajo a tu servicio.